Imagina, imagina, tantas cosas que podría hacer y hacer Y visitar lugares que jamás soñé Imagina, nos hace sonreír En un globo a la luna podríamos subir Construir un castillo imperial Y con un dinosaurio salir a explorar O un merco iris fabricar Imagina, imagina, tantas cosas que podría hacer Y hacer y visitar lugares que jamás soñé Imagina, nos hace sonreír Y recuerde que Imagina, nos hace sonreír